El día de hoy tuvimos una verdadera reunión donde funcionarios públicos y los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en cuáles son las prioridades, en dónde debemos de asignar los recursos en el presupuesto 2017. Nos reunimos con los consejos sociales representativos de la 2, que es la Minerva, la 6, que es la Tetlán y la 5, que es la Oblatos. Tuvimos ese acercamiento con el presidente municipal que nos dio la oportunidad de realmente plantear la problemática de cada una de las colonias. Somos nosotros los habitantes de la colonia quienes realmente nos damos cuenta de la problemática que vivimos en cada una de ellas. En base a esas necesidades, priorizar y tener esa vinculación con los diferentes funcionarios públicos del gobierno, para dar solución a ellos. Vamos a tener una radiografía de lo que propone el ayuntamiento y lo que proponen los vecinos de cada una de las zonas en las que trabajamos. Esto es un instrumento muy poderoso porque entonces ya vamos a poder saber exactamente qué requerimos en Guadalajara. Es un principio para comenzar a darle solución a los problemas que tenemos en cada colonia. El presidente municipal ciertamente está trabajando con una planeación y recargándose en sus diferentes dependencias, esto yo considero que sí nos va a dar resultado. Realmente se tomaron acuerdos concretos. Enrique llamó a los directores que pueden solucionar la problemática que se estaba ahí planteando. Eso para nosotros es loable, es un alcance, es un logro. Y en base a eso, pues estamos comprometidos con que mejore esto a la par junto con el ayuntamiento. Hoy siento que nos empoderamos como ciudadanos, que dialogamos horizontalmente con el alcalde. Me gustaría que fuera no la única vez, que fueran más veces para tener el apoyo de ellos y ellos tener el apoyo de nosotros. Guadalajara somos todos y todos tenemos que trabajar. Guadalajara está cambiando. Guadalajara está cambiando.